Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a tener algo nuevo para el fin. Vamos a hablar específicamente de un simulador, un simulador que me mandaron a mi Instagram personal, que es el Viaje del Beagle, no el oficial de la página, que es Synapses MX, sino el Viaje del Beagle, que es mi Instagram personal, y me compartieron este simulador del New England Journal of Medicine en el que tú puedes tratar a pacientes, por supuesto pacientes digitales, artificiales, específicamente que tienen una infección en la sala de urgencias, ya sea por influenza, por coronavirus o por alguna otra cosa. Esto realmente me pareció súper interesante, muchos de ustedes no lo sabrán, pero a mí siempre me encantó urgencias, de hecho cuando consideraba ser una especialidad, mis opciones eran urgencias o anestesiología o interna y terapia intensiva, o sea, todos estos pacientes críticos que tienen un chorro de complicaciones. Me gustaba mucho atenderlos, por supuesto puede ser muy triste, pero todo lo que tienes que pensar y lo que tienes que ver cómo resolver, se me hacía padrísimo. Entonces, bueno, este simulador está yo creo que hecho para mí. Como dato curioso, ya había grabado un video de este simulador, pero mi computadora murió y se borró, entonces voy a tener que volver a grabarlo. Pero eso me permitió entender un poquito más cómo funciona el simulador, porque no es tan tan sencillo. Y vamos a resolver un caso crítico en esta ocasión. La vez pasada que no vieron, grabé uno severo, me resultó, o me parece un poquito sencillo. Pero bueno, veamos ahora, nos vamos a afogar con un caso crítico. Entonces, el paciente va a ser Vivian Thomas, entonces el señor Thomas. Déjenme... Entonces, ¿cómo funciona este simulador? Vamos a tener esta pantalla, en la cual al centro vamos a tener al paciente, en la parte de arriba los signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Aquí tenemos la probabilidad de que al paciente le vaya bien, y entonces mientras más a la derecha esté, más probable es que nuestro paciente sobreviva. Después, hasta la izquierda arriba vamos a tener el diagnóstico. Aquí le vamos a tener que poner todos los diagnósticos que le... No estoy seguro que cómo funciona esta parte del diagnóstico, porque pronto yo pongo unos y sale que no son, aunque sí los tenía claramente, y otros no sé que existían dentro de los diagnósticos, entonces no los pongo. Esta es la parte que me parece más complicada. Y aquí es todas las intervenciones que le vamos a hacer al paciente. Entonces, desde lo que le preguntamos, los estudios que le hacemos, los estudios que le solicitamos, aquí se solicitan y aquí se revisan, aquí son los tratamientos que le mandamos, y aquí es pedir una interconsulta a algún otro especialista. Finalmente, aquí tenemos el nombre del paciente, el tiempo que llevamos con el paciente, avanzar el tiempo para que aparezcan los resultados y aparezcan el resultado de las intervenciones, y terminar este simulador. Entonces, por supuesto, vamos a empezar con el señor Thomas. Él viene porque tenía problemas para respirar. Entró directamente a la unidad de cuidados intensivos con probable COVID, dificultad para respirar, y ahora se está quejando de dolor en el pecho. Entonces, teme por su vida, a lo mejor tiene sensación de muerte inminente. Todo esto nos está hablando de que sospechaban de una infección por la dificultad respiratoria, y ahora además se complicó con el dolor en el pecho, lo cual, por supuesto, es un mal dato. Entonces, vamos a empezar, vamos a llegar con el señor Thomas. Por supuesto, siempre tenemos que empezar presentándonos, señor Thomas, soy el doctor Marco, y el día de hoy voy a tener el gusto de atenderlo. Vamos a empezar entonces con el interrogatorio. Entonces, por supuesto, él viene porque se siente muy mal, va a tener fatiga, y no se puede levantar de la cama. Yo les voy traduciendo, por supuesto, saben inglés, pues está mucho más sencillo. Se empezó a sentir caliente en estos días. Por supuesto, esto no nos dice mucho. Un paciente con fiebre frecuentemente no se siente caliente, o incluso los pacientes que se sienten calientes no tienen fiebre. Lo ideal es cuando el paciente se toma la temperatura. Entonces, a esto no confiamos mucho. Sin embargo, tenemos aquí que le tomaron la temperatura, y por supuesto tiene fiebre. ¿Alguien ha estado enfermo? Probablemente sí, pero no que haya visto. ¿Náusea o vómito? Sí. ¿Ha tenido náusea? Esto, por supuesto, tampoco es muy específico, especialmente ahora con el dolor en el pecho. Podría ser la náusea causada por lo que sea que le esté generando el dolor en el pecho, aunque el coronavirus, al ser un virus que también ataca el sistema gastrointestinal, pues ahí también lo debemos de sospechar. La náusea empezó hace dos días antes del dolor en el pecho. Apoya más que sea por la infección. No ha tenido escurrimiento nasal. Falta de aire, sí, que empezó hace algunos días, pero empeoró hace algunas horas. Siempre que un paciente tiene un síntoma y de pronto empeora de manera súbita, eso es algo que tenemos que ponerle mucha atención. Algo cambió de manera agresiva en su enfermedad que ahora está dándole estas otras características. Falta de aire todo el tiempo, que no empeora con el movimiento o ejercicio. No lo despierta en las noches. Todo esto, por supuesto, sería característico de cosas como insuficiencia cardíaca. El estar acostado lo hace peor. Ok, empeora cuando se acuesta, aunque no demasiado. Este es un dato importante, por supuesto. El hecho de que cuando empeore, estamos hablando de la falta de aire, ¿verdad? Cuando se acuesta, empeore la falta de aire. Nos habla justamente de cómo está funcionando su sistema cardiovascular. No ha tenido Wisin, que es como este sonidito, estertores o más bien como chiflidos cuando el paciente saca aire, característica del asma y del EPOC. Empezó... Bueno, sí tiene tos, que empezó ayer, sin sangre y sin esputo. Dolor, sí tiene dolor. El dolor está en su pecho. Es un dolor como dipopresión. Esto nos sugiere un infarto, aunque hay muchas otras causas de dolor de tipo presión en el pecho. De 10 a 20 minutos. Entonces, de nuevo, estamos justo en la etapa crítica. Empezó esta mañana. Se irradia su mandíbula. Esto nos habla de nuevo de un infarto. Nada lo mejora, nada lo empeora, aunque ya nos dijo antes que estar acostado lo empeoraba un poquito. Diarrea sí ha tenido hace algunos días y de consistencia acuosa. Por supuesto, aquí me estoy tomando el tiempo para hacerle las preguntas, porque el simulador no me va a matar de pronto al pobre señor Thomas. Evidentemente, si esto fuera una sala de urgencias o una terapia intensiva, tendríamos que, en lo que lo interrogamos, estarle tomando ya un electrocardiograma y algunos estudios, porque, por supuesto, esto es una urgencia. No tiene mareo. Lo del sentido del olfato es muy chistoso, porque siempre le ponen que los pacientes tienen alteraciones del sentido del olfato. El coronavirus sí lo llega a causar, aunque no es la manifestación más común de coronavirus. Y muchos pacientes con coronavirus no tienen alteraciones del olfato. No tiene síntomas urinarios, no tiene dolor de cabeza. Ok, esta es una pregunta que siempre se nos olvida hacerle a los pacientes, pero especialmente en urgencias con los pacientes críticos y en terapia intensiva es una pregunta obligada. Y, por supuesto, es hasta dónde está dispuesto a llegar el señor Thomas en cuanto a su tratamiento médico. Es decir, ¿le vamos a hacer absolutamente todo o no le vamos a hacer absolutamente todo y vamos a dejarlo en algún punto básicamente irse? Entonces, le preguntamos ¿hasta dónde llegamos? ¿Resucitación? ¿Cosas pulmonares? Sí, quiero que me hagan todo. Vamos a ser muy claros. Ventilación, sí. ECMO, que es la oxigenación con membrana extracorpórea. Es algo que en México casi no existe, pero una de las técnicas más avanzadas para cuando el pulmón no está funcionando. Y entonces, si quiere que le hagamos todo. Bien, una vez que ya hablamos con el señor Thomas, vamos a hacerle la exploración física. Entonces, primero a la inspección, pues se ve mal, pero está alerta. Vamos a tener que en la inspección de cabezas, garganta, ojos y oídos, no tiene ictericia, el canal auditivo está normal, igual que la membrana timpánica, no tiene alteraciones en la cavidad oral, no tiene dolor cuando le tocamos los senos paranasales, está sus mucosas húmedas. Bien, en el cuello, cuando lo auscultamos, no encontramos básicamente ruidos o soplos en la carótida o en la tiroideos. Cuando checamos la yugular, ok, aquí tenemos un dato muy importante, tenemos que se ve la vena yugular de 10 a 12 centímetros arriba, o sea, es evidente esta vena yugular. La vena yugular no se debería ver en el cuello, por supuesto, de manera que cuando la estamos viendo, se vea que la sangre no está podiendo entrar de todo el sistema de arriba, la cabeza y cuello hacia la aurícula derecha. No sabemos si el problema está ahí en la aurícula derecha o ventrículo derecho o en aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, pero algo no está bien con el corazón, tal vez una insuficiencia cardíaca o algún tema vascular. En la palpación no encontramos del cuello ni linfadenopatías, ni tiromegalia, ni nada más. Cuando checamos el tórax y los flancos encontramos que tiene de ambos lados entra bien el aire, esto es relativamente bueno, sin embargo, tiene algo llamado estertores crepitantes. Esto básicamente se vea que cuando se mete el aire y especialmente cuando sale, truena, así como cuando nos agarramos el cabello y lo movemos entre nuestros dedos, ese sonido es el que hace el pulmón. A la inspección está usando músculos accesorios, esto por supuesto nos habla de que está haciendo mucho esfuerzo respiratorio y a mucha frecuencia para mantener francamente una baja saturación, lo cual nos habla de que está teniendo mucho trabajo respiratorio y no puede hablar bien. Esto también es un muy mal dato porque si no está siendo capaz de hablar significa que realmente les ha costado muchísimo trabajo respirar y no tiene dolor costo vertebral. Aquí cardíaco, taquicardia, evidentemente, aquí la podemos ver también y no tiene otros ruidos cardíacos digamos anormales. A la inspección no vemos impulsos parácternales y a la palpación vemos que el choque de la punta se da en el sitio correcto. Entonces el corazón pareciera estar trabajando bien aunque con taquicardia, sin embargo ya sabemos por otros datos que hay algo malo ahí en el corazón. A la auscultación encontramos movimiento normal, a la inspección es normal y también a la palpación es normal el abdomen y en las extremidades tenemos edema mínimo de extremidades inferiores. Esto también nos habla de que está costando trabajo que regrese la sangre al corazón. Seguramente aquí también podríamos encontrar que el borde costal, perdón, el borde hepático o más bien que podemos palpar el hígado en el borde costal. Entonces el hígado seguramente está un poquito crecido porque es otro dato de que la sangre no está podiendo regresar al corazón usualmente por insuficiencia cardíaca, no tiene rashes, tiene edema en las extremidades inferiores y están frías al tacto y está retrasado el llenado capilar. Todo esto nos habla de que además el paciente está en shock. Por supuesto no estamos viendo que la sangre esté llegando adecuadamente al resto del cuerpo a pesar de que el corazón está trabajando bastante rápido, pero tenemos una baja presión lo que iguala también una baja presión de perfusión en los tejidos y de nuevo todo esto nos habla de que el corazón está teniendo una disfunción seguramente secundaria a la infección, es decir, la infección lo está llevando a que el corazón deje de funcionar. Ahora, ya que tenemos toda esta inspección, por supuesto no es la inspección más completa del mundo pero nos da bastante información, vamos a checar también la historia de este paciente, este paciente es de Luciana, está casado con dos hijas, no tiene enfermedades familiares, no ha usado drogas ni fuma, ok, desarrolla técnicas para cirugía cardíaca, es su grupo favorito, ok, no lo han operado, tiene hipertensión, esto es muy importante, un paciente que tiene hipertensión, o sea, que tiene el diagnóstico de hipertensión, que seguramente le están dando tratamiento, aquí está con licinopril, y que está con una presión tan baja, nos habla más todavía de que es un paciente que está chocado, sin ninguna duda este paciente está en choque, seguramente un choque cardiogénico y tiene 56 años, entonces con esto vamos a los diagnósticos, de nuevo me estoy tomando mi tiempo porque afortunadamente es un paciente digital, que no se muere, solamente lo tengo que reiniciar, no tiene arritmias, aquí podría contar la taquicardia sinusal, como tal cual un arritmias, no está ahí, vamos a ver, todo esto no sé si lo tiene o no lo tiene, pero probablemente sí, igual aquí seguramente encontraremos un infarto, sí tiene hipertensión, pero no estoy seguro si, bueno, pero es secundaria no primaria, del pericardio, perifero, aquí está, entonces tiene choque cardiogénico, casi sin lugar a dudas, podría ser también choque distributivo, que es como choque séptico por tormentas y tocinas y todo lo demás, sin embargo, hasta ahorita no tengo la evidencia, entonces no lo voy a poner, de nuevo, creo que por eso me castiga este simulador, pero no lo voy a poner en este momento, de lo demás, bueno, no le hemos tomado estudios de esto, en enfermedades infecciosas, por supuesto que posiblemente estas dos, aunque no estamos seguros, pero donde encuentro, aquí está, podría tener COVID, ya viene la sospecha, pero también podría ser influenza, la influenza puede dar casos bastante serios, justamente similares a lo que genera el COVID, claramente tiene algo en los pulmones, los escuchamos súper mal, pero no sé si es un edema agudo pulmonar o que el coronavirus esté generando un acute respiratory distress syndrome, un síndrome de dificultad respiratoria aguda o un edema cardiogénico, que también podría ser, vamos a ponerlo de una vez, porque lo estoy sospechando, de esto creo que ninguno, no, estos creo que ya nada, por ahí seguro hay alguna otra cosa infecciosa, una neumonía, pero no encuentro donde está la neumonía, entonces vamos a dejarlo así, respiratory, aquí está, neumonía viral, podría ser también neumonía bacteriana, no lo podemos descartar en este momento, pero bueno, vamos a dejarlo en este momento, así, en los diagnósticos seleccionados, bien, ahora, ahora sí, qué es lo que le tenemos que hacer al paciente, primero que nada los signos vitales, esto es de lo primero que siempre tenemos que tener en mente, aquí, si le picas, ay, miren, esto no lo había descubierto, es como va cambiando, me imagino, ok, tenemos que corregir estos signos vitales, entonces tenemos un paciente con fiebre, vamos a darle algo para bajar la fiebre, porque la fiebre aumenta el trabajo cardíaco y puede empeorar ciertos parámetros del estado cardiovascular, entonces vamos a tener que darle algo para la fiebre, la taquicardia está asociada justamente al choque que está teniendo el paciente, entonces vamos a tener que subir su presión arterial, como tiene la presión arterial bastante bajita y todo interno, indica que es algo cardiogénico, vamos a empezar a tratarlo con un poco de volumen, vamos a darle un bolo, eso sería lo que yo haría en este paciente, justamente porque eso puede ayudarle al corazón a que vuelva a trabajar de cierta manera sin aumentar tantísimo el trabajo cardíaco como darle un inotrópico, también se puede dar inotrópicos y vasoconstrictores, etcétera, pero me parece que por el momento lo que tenemos que hacer es darle un bolo y por supuesto está teniendo mucha dificultad respiratoria, aquí de nuevo no sabemos si es por la infección o por el tema cardiogénico, sin embargo tenemos que ayudarle a respirar, entonces vamos a ver primero en las intervenciones, vamos a darle en fluidos, vamos a darle un bolo, esto debería ayudarle un poquito, vamos a bajarle también esta fiebre el que tiene, este de los demás creo que ningún otro por el momento, el antihipertensivo evidentemente no se lo vamos a dar ahorita porque ya estamos viendo que tiene la presión arterial bastante baja, sin embargo es muy importante recordar más adelante que cuando tengamos al paciente estable tendrá que ya un momento en que consideremos ya darle su antihipertensivo para que no vaya a tener una crisis hipertensiva, procedimientos no le vamos a hacer nada ahorita y vamos a darle por supuesto una cánula nasal, vamos a darle una presión positiva definitivamente porque esto le va a ayudar a respirar y vamos a pronarlo cuando tú pronas al paciente básicamente lo acuestas boca abajo, eso recluta en el área 2 de West que es la que hace mejor el intercambio gaseoso, entonces tú puedes ahí como tienes más pulmón reclutado para trabajar mejor puedes ayudarle al paciente a respirar mejor, entonces con esto todavía no le vamos a dar ventilación mecánica asistida, es extremadamente posible que el paciente si lo necesite, sin embargo para hacer esta primera evaluación voy a dejarlo en estos parámetros ya que está más o menos ventilando o más o menos saturando bien, por supuesto más abajo de 92 ya está mal pero 85 no es tan tan bajo y 23 tampoco es tan alto en cuanto a frecuencia respiratoria, entonces vamos a ver cómo responde a estas maniobras y vamos a tomarle por supuesto antes que nada un electrocardiograma y un ecocardiograma, de pronto muchos hospitales no tienen aquí en México estas opciones pero idealmente tendríamos que tomarle esto, vamos a tomarle tanto una placa, la placa porque sale bastante rápido pero después vamos a querer también una tomografía para ver este corazón cómo está respondiendo y de nuevo como estoy asumiendo que tengo todos los recursos ah no, perdón, es tomografía de abdomen y pelvis solo de tórax como estoy asumiendo que tengo todos los recursos y que es gratis picar el botoncito en mi computadora le voy a pedir todo lo que me pueda orientar en el diagnóstico a diferencia de lo que tienen que ser mis compañeros que trabajan en hospitales actualmente que por supuesto no tienen muchas de estas opciones vamos a pedirle una gasometría arterial le podríamos pedir glucosa este paciente no tiene antecedente de diabetes y de pronto cuando le pedimos la glucosa y la encontramos elevada que es entre comillas normal encontrar en un proceso de sepsis o en un proceso de daño metabólico severo la glucosa elevada es un mecanismo de defensa ahí se pueden asustar algunos médicos y ya declarar a ese paciente como diabético entonces si se puede pedir no lo voy a pedir en este momento va llegando por lo que estoy viendo al hospital yo creo que no va a funcionar por supuesto enzimas cardíacas electrolitos igual no lo voy a pedir en este momento aunque después cuando ya tengamos bastante más aquí para checar la acidosis láctica cuando tengamos bastante más fluidos que hayamos metido en su cuerpo pues vamos a tener que checar cómo están estos niveles los pacientes que están chocados especialmente cuando llevan un rato chocados muchas veces empiezan a desarrollar daño en otros tejidos en el hígado y en los riñones especialmente en los riñones porque por supuesto no está teniendo la suficiente perfusión para eliminar todos estos productos de desecho entonces en las pruebas de función hepática voy a esperarme tantito este enzima cardíaca por supuesto que sí pero le voy a pedir un estudio para checar el riñón que seguramente de nuevo no está eliminando nada pues porque no le está llegando la sangre ovulación no hematología así pero calcita no lo podría pedir se pide para pronóstico de sepsis pero yo como mexicano entrenado acá le pido solamente lo básico para poder continuar porque no hay dinero y entonces no se puede pagar no encuentro los estudios de riñón este también es interesante el péptido natriurético atrial este por supuesto es un péptido que secreta la aurícula derecha cuando está muy llena de algún líquido entonces el hecho de yo tomarlo ahorita también me puede indicar dónde está este taponamiento en teoría que estamos viendo en el paciente si está en corazón derecho o está en corazón izquierdo si está en corazón derecho y entonces el corazón derecho ya está súper lleno por alguna razón de sangre debería encontrar el péptido elevado si está vacío y se está más bien atorando en pulmón o en corazón izquierdo debería encontrarlo bajito entonces me puede ayudar también bastante con este paciente electrolitos creo que este supongo que este es el de riñón ok y microbiológicos por supuesto le voy a pedir podría pedirle un cultivo de sangre siempre que vayamos a pedir un cultivo tiene que ser antes de empezar con la administración de antibióticos porque si no ya no vamos a encontrar nada en el cultivo pero ahorita solamente le voy a pedir el panel viral respiratorio creo que aquí sale tanto influenza como coronavirus a ver el electro ya perfecto ok con esto ultracción renal no radiografías no con esto perfecto ya le estamos entonces atendiendo la parte respiratoria no de tan agresivo aunque seguramente después lo vamos a tener que hacer atendiendo el choque y atendiendo la fiebre y le estamos pidiendo estudios que nos van a ayudar a orientarnos entonces en media hora vamos a volver a revisar perdón a este paciente a ver cómo le fue con esto encontramos que bajó la fiebre entonces primer éxito que tenemos aumentó la frecuencia cardíaca esto es un poco preocupante y me estaría hablando de que todavía el paciente está chocado muchas veces el corazón empieza a trabajar más rápido para compensar la función del corazón que no está funcionando sin embargo la presión arterial también aumentó seguramente debido al bolo que le dimos la saturación mejoró y la frecuencia respiratoria subió muchísimo este es un paciente que vamos a tener que intubar no hay duda al respecto entonces bueno aquí este es un buen parámetro aquí este aumentó bastante aquí podría estar hablándonos esta es la presión arterial sistólica diastólica y la presión arterial media aquí mejoró mucho la saturación pero aumentó muchísimo la frecuencia respiratoria si revisamos en este momento al paciente seguramente vamos a encontrar que está teniendo muchísimo trabajo de los músculos accesorios donde está no aquí no auscultación inspección así aquí está o sea este paciente ya tenemos que intubarlo no hay otra opción porque si no se nos va a cansar y va a dejar de respirar entonces en los resultados los signos vitales por supuesto son los cambios este es bastante preocupante y la frecuencia respiratoria también bastante 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 preocupante aunque la saturación mejoró ese es un pequeño buen parámetro en la química sanguínea aquí está un pH de 735 con una pH de CO2 de 31 aquí vemos que el paciente está eliminando ácido carbónico en forma de CO2 por lo que tendría la alcalosis es decir un pH más hacia 7.45 sin embargo está en la rayita de tener una acidosis lo único que esto me está diciendo es que está produciendo algún ácido orgánico que no estoy midiendo en este momento seguramente el anión gap que debe venir más abajo va a estar elevado me está indicando de nuevo que tiene un ácido orgánico probablemente ácido láctico por este nivel tan importante de choque que tiene mi paciente CKMB todavía en parámetros normales sodio 135 todo esto es normal el bicarbonato en 20 que no me habla de que se está consumiendo por este ácido orgánico que está produciendo el BUN está elevado aunque todavía no tan elevado y la creatina de nuevo esto me muestra que el paciente está teniendo choque y que por lo tanto está teniendo daño renal agudo y el anión gap como podemos ver está elevado entonces de nuevo tiene esta cosa por ante ácido láctico que está bastante elevado lactato lo tiene bajo LDH y las enzimas cardíacas tiene la troponina T elevada lo cual me sugiere fuertemente un infarto y el peptido natriolético lo tiene normal normal un poquito hacia abajo lo cual me sugiere que el paciente está teniendo un choque por una insuficiencia cardíaca y no tanto por ejemplo un problema vascular si el problema estuviera que tiene un trombo en las venas pulmonares que puede ser también yo encontraría que la aurícula derecha estaría bastante grande en el ecocardiograma y el peptido natriolético estaría bastante elevado mientras que la troponina T no estaría tan alta esto me está sugiriendo fuertemente de nuevo que el paciente está teniendo un infarto ahora en los glóbulos blancos 5 bastante bien hematocrito 33 y hemoglobina 11 un poquito bajo en estos pacientes críticos estas hemoglobinas bajas pueden acompañarse o empeorar el pronóstico de los pacientes entonces de pronto se puede dar transfusiones en ellos en un paciente normal se trata de evitar las transfusiones pero los pacientes críticos de pronto sí pueden ayudarnos pues plaquetas todo lo demás normal linfocitos bajos entonces este paciente tiene una linfopenia básicamente están bajando sus linfocitos esto puede ser característico de algunas infecciones virales incluido por supuesto el coronavirus entonces esto probablemente vamos a tener que arreglarlo sin embargo al paciente como no tiene este leucocitosis yo no sé si integraría completamente el diagnóstico de sepsis podría ser pero no estaría completamente seguro aquí creo que le pedimos de influenza aquí está influenza y SARS están pendientes imágenes estudios de imagen cardíacos el más importante electrocardiograma no voy a meter a interpretar absolutamente todo el electrocardiograma ya vimos cómo se hace les dejo el enlace en la parte de arriba lo veo un poco rápido este electrocardiograma vemos que las TES y las QRS no están en el mismo lado en todas las derivaciones están bastante altas todas las TES no se ven como esta progresión natural que debe tener del B1 al B5 y está como picuda entonces esto nos sugiere que el paciente pues está teniendo un infarto entonces tenemos depresión del segmento ST este sería el famoso infarto NSTEMI o infradesnivel del ST y la T está simétrica de B2 a B5 y picuda yo creo que también picuda pero quien nos lo dice entonces bueno este paciente claramente está teniendo un infarto un infarto con un infradesnivel no supradesnivel en el ecocardiograma seguramente no vamos a encontrar tanto en cuanto al tamaño de las cavidades sino más bien en cómo se mueven encontramos dilatación del ventrículo izquierdo y asinesia de la pared anterior claramente un infarto claro claramente y en la radiología seguro vamos a encontrar destruido ese pobre pulmón con un edema agudo pulmonar tremendo sí claro en todos lados parte seguramente será el virus pero otra parte muy importante es el edema pulmonar entonces tiene consolidaciones bilaterales difusas sí correcto pobre pobre este ya lo revisamos sí verdad es el que acabamos de revisar ok y ya no lo hicimos nada más ok con esto entonces necesitamos saber ese pobre corazón bueno y aquí las intervenciones ok perfecto no tiene ningunas programadas ok esto ya lo checamos bien con esto el tratamiento de estos tipos de infartos de los infartos que son infradesniveles no siempre es con un cateterismo y con una trombolisis aunque sí a veces se dan entonces qué tenemos que hacer de nuevo signos vitales la temperatura está controlada aunque va a volver a requerir un medicamento seguramente la fiebre puede ser tanto por la infección como por el infarto los infartos solitos pueden causar fiebre el choque está más o menos controlado pero con un corazón que está tan fregado vamos a tener que mantenerlo agresivamente esta presión arterial y definitivamente tenemos que hacer algo con este pulmón entonces aquí vamos a ayudarle un poquito voy a considerar darle la transfusión de glóbulos rojos seguramente aquí mis compañeros que sepan mucho más de terapia intensiva podrán criticarme por esta transfusión sin embargo a este paciente yo se lo voy a dar voy a mantenerle otro bolo aunque ya tiene presiones arteriales prácticamente normales y voy a darle este ¿cómo se dice? este continuo justamente para mantenerlo entonces ya aquí de nuevo me preocupa un poquito el bolo porque la presión la tiene ya casi normal respondió muy bien ese primer bolo y si le damos demasiado volumen eso puede llegar a empeorar el edema agudo pulmonar por supuesto entonces esto me tiene un poco contrariado no sé si dárselo o no dárselo lo voy a pensar ahora aquí vamos a empezarle por supuesto algo para evitar que siga progresando al ser un infradesnivel no debe tener la arteria completamente tapada entonces vamos a darle solo anticoagulantes para que no progrese en lo que determinamos qué tan severo es el bloqueo que tiene esto por supuesto antihipertensivos todavía no antipiréticos podríamos dar como no me dice aquí qué dosis le estamos dando no sé si le dieron solo 500 o le dieron un gramo o le dieron cuánto y también no quiero arriesgarme más adelante causarle daño hepático por el paracetamol que es raro y se necesitan dos muy altas pero seguro voy a tener a este paciente un rato tibiales todavía nada diuréticos pueden ayudar con el edema agudo pulmonar sin embargo necesitas antes que la función del corazón mejore si no solamente vamos a volver a causarle justamente ahí el choque bien tenemos tocilizumab que este es justo un antitormenta de citocinas no sabía que en este hospital teníamos tocilizumab ahorita no se lo damos o no se lo damos hidroxicloroquina por supuesto que no etcétera de inotrópicos paralíticos ok vamos como vamos a para este perdón ventilar a este paciente vamos a tener que sedarlo el propofol me preocupa un poquito porque justamente puede bajar la presión arterial entonces a lo mejor si le damos propofol si mantenemos ese bolo cardiovascular vamos a hacerle no de esto todavía nada apenas lo vamos a diagnosticar y respiración por supuesto vamos a intubarlo y vamos a intubarlo con el protocolo con un protocolo que justamente tiene mete poquito aire dentro del alveolo que es el volumen tidal bajo eso hace que no nos reviente esos pequeños alveolos y es el protocolo que se da cuando tienes síndrome de dificultad respiratoria aguda esto por supuesto ya no lo vamos a dar esto por supuesto tampoco entonces ya lo vamos a ventilar no sé por qué no me deja paralizarlo seguramente porque tengo que tenerlo intubado antes de tenerlo paralizado de nuevo no sé cómo funciona en este simulador que haces primero y que haces después pero vamos a darle todo esto y además por supuesto vamos a pedirle un cateterismo aquí está una angiografía cardíaca la tomografía ya se la habíamos pedido debe llegarnos muy pronto los laboratorios ya los pedí ok para darle seguimiento a cómo responde a todas estas intervenciones vamos a pedirle otra gasometría aquí por supuesto podríamos debatir si necesita otra gasometría a la media hora pero bueno le estoy haciendo varias intervenciones vamos a y yo puedo ver entonces cómo responde a ellas vamos a pedirle todavía no las enzimas ya que tú tienes el tratamiento tienes que ir monitorizando las enzimas cardíacas entonces es más o menos cada hora que se piden las enzimas cardíacas y por ahora no le vamos a pedir nada más porque apenas le voy a hacer las intervenciones entonces yo supongo que no saldrían los cambios por mis intervenciones y vamos a avanzar media hora ya que lo estemos anticoagulando en un ratito tendríamos que pedirle unos a ver aquí como ok no está mal ya que lo tenemos anticoagulado un rato vamos a tener que pedirle estudios de coagulación para ver que esté bien anticoagulado el INR siendo de los que más nos sirven para medirlo sin embargo además de esto no sé qué tan certero sea este simulador de pronto con los anticoagulantes especialmente con la heparina puede llegar a bajar mucho las plaquetas entonces le vamos a pedir una aunque eso en la vida real pasa días después de que empiece la heparina aquí de nuevo no me quiero arriesgar entonces vamos a volver a checarlo ok aquí la temperatura va muy bien aquí bajó la frecuencia cardíaca lo cual es una gran bendición la presión arterial bajó un poquito pero bueno le estamos dando Propofol al paciente entonces creo que nos sirvió bastante el dar la carga la frecuencia respiratoria bajó también bastante bueno bajó un poco lo cual es bueno y tenemos aquí que la saturación empeoró un poquito pero bueno no demasiado entonces ahí vamos ahí vamos ahora en cuanto a los resultados aquí los tenemos en los signos vitales bueno estos ya los revisamos hemodinámicamente no aquí está el pH básicamente se mantuvo igual de nuevo el paciente sigue perdiendo CO2 por la frecuencia tan rápida de la ventilación ok ah bueno si son las pruebas de riñón que ya no le pedí otras y no le pedí nada más ah bueno tomografía aquí en la tomografía debería ver algo pero como ya sabemos que el problema es el infarto no me va a dar tanta información sí tiene consolidaciones no tiene embolia pulmonar afortunadamente y tiene opacidades en vidrio expulido por todos lados lo cual me habla del edema agudo pulmonar de aquí creo que ya no le pedimos nada ya le dieron sus tratamientos perfecto ok ah y necesito saber si ya salió la angiografía cardíaca cardíaco aquí está angio aquí me está mostrando que está tapada si es lo que estoy viendo este no es del 95% de la arteria descendente anterior ese corazón está al borde de por supuesto la muerte entonces tenemos que darle inmediatamente una abrir ese corazón entonces vamos a una si de manera percutánea vamos a abrir esa arteria para que recupere el flujo sanguíneo esto no verdad esto es otras cosas perfecto respiratorio ya lo tenemos con estas cosas de nuevo aquí no controlamos los parámetros no que yo sea un experto manejando una máquina de ventilación hay que checar si ya tenemos al bicho que le está causando o que lo empeoró a este pobre paciente supongo que ya está listo aquí está influenza negativo SARS positivo vamos a empezar el tratamiento para SARS este es claramente un paciente severo de SARS y aunque no tenemos todavía tratamiento realmente eficaces vamos a darle lo que tenemos ok ya que está aquí paralizo supongo que ya lo puedo paralizar si diurético no le vamos a dar todavía vamos a seguir manejándolo con cargas aunque de nuevo me preocupa el hecho de poder de encharcar más el pulmón de causarle un edema pulmonar aún peor ya tenemos aquí para que no progrese ya le vamos a abrir esa arteria pulmonar perdón esa arteria coronaria y eso en teoría debe mejorar mucho la función cardíaca aquí no le vamos a dar nada más no le vamos a dar inotrópicos todavía porque matamos el pobre corazón siempre si tiene 95% tapado y aquí tampoco le vamos a dar nada todavía ha respondido bastante bien a los bolos pero yo creo que ya un bolo más y ya porque si me preocupa ok ya le ya listo tenemos aquí todo ok vamos entonces también a pedirle otra vez la gasometría vamos a pedirle de nuevo como apel lo vamos a destapar no estoy seguro que tanto como se van a ver estos resultados voy a pedirle ya también lactato y lactato deshidrogenasa voy a pedirle las pruebas de función hepática nomás para ver cómo está respondiendo este hígado las enzimas cardíacas aunque de nuevo no deberían cambiar todavía a menos que me entreguen los resultados después de la intervención pero pues de nuevo no estoy seguro cómo funciona el tiempo en este simulador y de estas ninguna otra y acá tampoco podríamos tomarle un cultivo de sangre solo para checar que no haya ningún otro patógeno en sangre de pronto con estas infecciones virales neumonías virales de cualquier tipo hay infecciones bacterianas sobreagregadas sin embargo el cultivo de sangre pues va a tardar días en aparecer entonces se lo puedo pedir pero no estoy seguro que me vaya a funcionar bueno aquí le voy a pedir la proteína la proteína C reactiva el dímero D que este me va a hablar no el dímero D no sería más bien para tromboembolia cuando lo sospecho pero ya vimos que no tiene tromboembolia le vamos a pedir también donde está la procalcitonina que vemos aquí está procalcitonina que de nuevo me puede hablar de que este paciente tiene una probable sepsis o la tormenta de citocinas que es la manera en la que le dicen a la sepsis en los pacientes con infecciones virales y después voy a pedirle de control las tomografías y resonancias perdón y placas del pulmón para ver cómo está respondiendo a esta intervención va a esperar media hora y a ver qué tal le va uh súper bien lo estamos salvando aunque esta frecuencia respiratoria sigue súper elevada este pulmón no más no está jalando voy a tener que darle un poco de diurético yo creo porque seguramente estoy empeorando algo el edema agudo pulmonar con todos los bolos que le estoy dando y ya va a ser hora de que le dé otra vez el antipirético aquí subió otra vez muchas veces cuando nosotros reperfundimos a un paciente es decir volvemos a abrir la arteria puede tener arritmias puede tener taquicardia puede tener varias cosas que son características aquí sigue bajando esta saturación eso solo me habla de que el pulmón está bastante fregado vamos a hablar de o ver los resultados aquí tenemos la presión arterial media que va subiendo más bien va como estabilizándose la frecuencia respiratoria claramente no está nada bien igual que la saturación entonces el pulmón es una gran preocupación el PASO2 por supuesto sigue bajando porque este paciente no está logrando oxigenarse PCR está en 26 evidentemente por el choque cardiogénico además de la infección severa que tiene CKMB está en 15 entonces está subiendo de nuevo esto puede ser característico de la reperfusión aquí esto sigue igual bicarbonato en 13 está peor en cuanto a la producción de probablemente ácido láctico y está peor su insuficiencia renal a pesar de que estamos manteniendo la presión entonces tiene claramente un daño renal importante está subiendo el anion gap subió obviamente la creatina subió también la LDH subió tremendamente de nuevo por todo esto que está pasando y tenemos un aumento importante de la troponina T todo esto nos está hablando de todo el compromiso cardíaco que tiene aquí tenemos que no le hizo ni nada a nuestra transfusión y nuestras plaquetas están bajando lo cual es también peligroso aquí no sé si sea por la heparina aunque también por todos los bolos que le hemos metido a este pobre paciente digo lleva 3 litros creo de puro volumen externo entonces no es no es extraño que empiecen a bajar los componentes formes de la sangre y los linfocitos están bajando más todavía esto puede ser por la infección viral o también por todos los bolos que le metemos y de aquí creo que ya no le pedimos nada más entonces bueno el paciente está respondiendo sin embargo por supuesto todavía está bastante bastante grave finalmente ¿qué le tenemos que hacer? bueno no finalmente ahorita no le vamos a dar nada de esto lo vamos a mantener ya sin bolos vamos a mantenerlo por supuesto anticoagulado y doble antiagregado con estos dos antifúngicos no me parece antipiréticos sí vamos a darle su acetaminofen extra las pruebas de función hepática no me acuerdo si ya salieron aquí deberían aparecer aquí están sí normales bien vamos a seguir con nuestro antipirético antivirales ya le estamos dando ¿no? diurético uff quisiera darle un poco de diurético a ver si mejora la función pulmonar pero tendría que darle otro bolo porque si le doy un diurético solito se me va a caer la presión arterial más cuando el corazón apenas está volviendo a agarrar tuvo también mi rinona aquí además de estos inotrópicos está el evocimendan como no está aprobado en Estados Unidos no lo administran o no lo ponen aquí sin embargo el evocimendan es también un buen inotrópico sin embargo teniendo una buena presión arterial y teniendo ya taquicardia si le diéramos un neotrópico o un vasopresor el riesgo de que haga arritmias especialmente cuando lo acabo de reperfundir es súper alto entonces yo creo que me voy a esperar yo creo que le voy a dar que complicado esto ya ah caray esto es continuo no estoy seguro que se refiere con continuo porque la intervención percutánea coronaria pues se hace una sola vez pero lo voy a dejar así ahorita aquí pues ya no puedo cambiar nada lo voy a dejar así pues si necesito ayudarle a ese pulmón porque si no no va a responder vamos a darle furosemide y vamos a darle el bolo de mil a ver que pasa con este pobre paciente como está tan crítico vamos a tomarle de laboratorios electrocardiograma electrocardiograma una placa a ver si mejora un poquito vamos a pedirle también los gases arteriales para ver cómo se está adaptando su pulmón y vamos a pedirle también las proteínas perdón enzimas cardíacas vamos a pedirle la glucosa porque está tan crítico que en una de esas ya tiene un desequilibrio severo de la glucosa vamos a pedirle también pruebas de función hepática troponina T ya le pedí electrocardiograma para ver si está desarrollando alguna arritmia vamos a pedirle también como ya va a tener cuatro litros de volumen que le estoy metiendo otra vez la biometría y el INR que creo que lo he pedido y no lo chequé pero bueno estoy asumiendo que le dan la dosis correcta de parina todo esto no y todo esto ya quedamos que no pues no cambió demasiado esta pobre saturación bueno mejoró un poquito la saturación lo cual es una gran gran bendición la frecuencia respiratoria bajó un poquito entonces también es algo bueno la presión arterial media bajó un poco de nuevo por el diurético eso es normal y la frecuencia cardíaca bajó un poquito y la temperatura sigue bajando esto está perfecto aquí no estoy seguro yo nunca usé ECMO esta membrana extracorpórea de oxigenación entonces no estoy seguro de cómo se usa creo que este paciente sería candidato si no logramos contener este edema agudo pulmonar con el diurético pero bueno va mejorando obviamente esto no lo tenemos en la sala de urgencias o en la terapia intensiva pero este pues así me voy guiando de que va bien la frecuencia cardíaca bajó la presión arterial media bajó pero no tanto la frecuencia respiratoria bajó un poquito y la saturación subió un poquitín todos los parámetros parece que están mejorando aunque las las enzimas cardíacas siguen subiendo hay toda una curva ya establecida para las enzimas cardíacas para ver cómo van aquí subió el potasio esto ya me indica que está fallando severamente mi riñón digo ya tenía datos antes pero el potasio es uno de los de los datos tardíos de falla renal está en 5.5 y por supuesto esto me puede llevar a que este paciente tenga arritmias glucosa 121 entonces tiene un poco elevado clorobien bicarbonato 14 boom 38 2.61 23 de anion gap calcio estos no se los pedí ya voy a pedir para hacer la curva esto está bien y las enzimas bajo otra vez TNT perfecto y hematológicamente está con un hematocrito de 39 hemoglobina 13 aquí ya estoy viendo los resultados de la transfusión por supuesto cuando yo hago una transfusión tarda bastante en aparecer el efecto las plaquetas siguen bajas pero no tan bajas y los linfocitos ya no están en caída libre entonces bien ahora el electro veamos este electro igual al ojo de buen cuero no se ve tan mal y tiene solo taquicardia sinusal eso es muy bueno de nuevo si aparecen arritmias es relativamente esperado cuando tú haces la revascularización esto está igual tarda tiempo en aparecer el efecto y en la placa santa madre de dios si básicamente el paciente está como debería estar bien pues con esto en este momento este paciente está relativamente estable no significa que esté bien pero lo estamos llegando a manejar un poco furosemida vamos a darle otro bolo para contrarrestar el efecto de la furosemida aquí supongo que esto ya se puede quitar porque en teoría ya le abrieron la arteria pero bueno lo voy a dejar nomás por si las dudas no sé que se fija eso y vamos a tomarle otra vez algunos estudios esto es ahorita no solamente la química ya estoy como el meme de que siempre piden química perdón gasometría a todos los pacientes y vamos a tomarle estos muy generales que nos van a decir como los otros órganos están recibiendo todo lo que estamos haciendo aquí está y voy a aumentarle una hora porque si no este video también va a ser eterno esto no se vamos a pedir ahorita entonces veamos una hora a ver si no se nos complica ok mejoró la temperatura bastante mejoró la frecuencia bastante esta no mejoró empeoró seguramente por la furosemida esta mejoró también bastante eso es muy bueno y la saturación también mejoró bastante ok este paciente va bien va bastante bien en los resultados donde lo checo aquí están de lo que le pedí esto maravilloso este paciente está respondiendo este paciente bajó un poquito el PACO2 pero bueno esto que es PO2 CRP olvide que es esto CKMB bueno las enzimas que se mantienen bicarbonato y BUN ok el BUN bajó un poquitín igual la creatinina bajó un poquitín y el anion gap bajó un poquitín todos son buenos datos buenos buenos datos 26 perfecto perfecto el INR creo que no lo he checado ni una vez pero bueno de nuevo no le voy a modificar los de parina vamos a suponer que está bien tomado pues así hay que seguir me preocupa un poco que esté tan bajo esta presión arterial claramente no lo estamos logrando solamente con los bolos pero creo que necesitamos mantener ambos podría dar un vasopresor ya que el corazón está respondiendo bien para subir un poquito esta presión arterial eso me va por supuesto causar una pequeña taquicardia pero le va a ayudar al pulmón a que tengamos a que se vaya vaciando de todo ese edema que tenía mientras que no me vaya a tumbar tanto la presión arterial tal vez también porque esperamos una hora que hacer que hacer hay que volver a checar también los electrolitos ya se los pedí ¿verdad? por el potasio ese potasio no no está muy bien que digamos las enzimas cardíacas troponina T y la glucosa ¿por qué? porque la insulina puede servir para tanto bajar la glucosa como bajar el potasio entonces ahí podría tener una ventaja para ambos y este a ver cómo va de todo el volumen que le metemos ok ok creo que le acabamos de dar el antipirético los antivirales los diuréticos inmunomoduladores no podríamos darle también un poco de inhaloterapia pero bueno no ahorita no perfecto media hora perfecto pues aquí tenemos ya este paciente bastante bastante mejor de como estaba ya vimos que no tiene influenza si tenía esto si tenía esto esto si lo tenía esto pues puede que también aunque no podemos estar seguros que más cardiovascular por fin le encontramos una un STEMI esto no lo tenía blood disease endocrine todo esto no hematología anemia anemia puede que sí no se lo va a poner porque lo extraño este renal sí definitivamente bueno no porque este no llegó a tener acidosis esto definitivamente sí acute kidney injury si tuvo su daño renal agudo respiratorio esto ya se lo pusimos reumatológico no infeccioso ya estuvo no tuvo leucopenia bueno no linfopenia dónde está anemia pancitopenia no aquí no leucopenia dónde está linfopenia trombocitopenia no bueno sí tuvo trombocitopenia también es que aquí de nuevo podría ser por heparina o podría ser por otra cosa pero no encuentro linfopenia leucopenia no hemofilia no anemia pues sí vamos a ponerle anemia oficialmente no sé dónde está la linfopenia bueno leucopenia entonces aunque no tenía leucopenia tenía linfopenia todo esto diabetes no hiperparatiroidismo no choque sí bien perfecto entonces con esto yo creo que con eso ya tenemos estabilizado el buen hombre por fin le pusimos un linotrópico schedule continues parina perpofol está paralizado puro se mide clopidogrel aspirina no nomás responde muy bien al volumen pero cada vez que le ponemos volumen también peor acá ok bien yo creo que hasta aquí le vamos a dejar tres horas y media al señor Vivian Thomas vamos a ver que los colegas también ahí lo revisen entonces confirmemos a ver cómo le fue cómo nos fue a nosotros también seguro muy mal siempre me califica muy mal sí aquí obviamente sigue crítico este paciente pero no vamos a hacer seis horas de video entonces cómo nos fue una estrella tres estrellas de cinco ok no tan mal ok de los diagnósticos diferenciales choque cardiogénico no está de acuerdo el simulador estoy en desacuerdo con el desacuerdo del simulador igual aquí este edema agudo pulmonar por cardiogénico estoy casi seguro que lo tenía y todos estos no sé por qué no estos definitivamente sí este no sé dónde estaba y si todos los demás por supuesto que sí este también no no lo encontré pero sí claro todo esto lo tiene bueno el liver injury no porque no no encontramos ningún dato y de las intervenciones ok aquí a lo mejor estuvimos propagando el pobre SARS cuando no usábamos ventilación invasiva aquí no estoy seguro a qué se refiere con estos test de laboratorio multiórgano claro estas sí se las pedimos estas también estas también estas también también la pedimos ferritina no tímero de protrombina no las pedimos y estas sí pero de nuevo todas son para pronóstico no tanto cambia el tratamiento puedo entender que las pidan pero aquí no las pedimos porque no cambia el tratamiento ok vasodilatadores acá ok ya estoy completamente de acuerdo si tienes insuficiencia ventricular derecha necesitas dar vasodilatadores sin embargo no creo que demostráramos que el paciente tiene eso ok hipoxemia ARDZ vasodilatadores pulmonares interesante este está interesante no lo había yo leído antes proventilation definitivamente el paciente estaba pronado desde el principio aquí no entiendo por qué me pusieron que lo pronáramos ok no lo sé sacamos tres qué les pareció este es básicamente el simulador espero les gustara si quieren que haga algún otro caso igual uno grave o a lo mejor uno más leve que lo platiquemos igual yo les voy mostrando qué pienso y qué deberíamos ir haciendo y bueno por lo menos el 60% de nuestros pacientes se va a salvar este y vamos a llegar casi a todos los diagnósticos diferenciales espero les gustara de nuevo métanse está muy divertido está muy entretenido especialmente para los que somos fans de la sala de urgencias y la terapia intensiva este quiero agradecerles muchísimo que vean hasta acá todo este video muchísimas gracias especialmente a los miembros de Patreon y a los miembros de YouTube que se suscribieron no solamente al canal sino que también nos dan un apoyo económico todos los meses este video específicamente quiero dedicárselo principalmente a Raúl Santiago Rodríguez Hernández de Guayaquil Ecuador que es uno de nuestros miembros de Patreon Andrés Castañeda que es de la Ciudad de México también miembro de Patreon y también por supuesto a Aarón Anaya muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan y por permitirnos seguir con este canal y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo compartan la información que nos brindan a la información y por otro lado